La inauguración del día lunes a las 6.15 y posteriormente será el primer partido del Torreo en donde contaremos con tenistas extraordinarios, tenistas de nivel internacional de 128 competidores, varonil y femenil, de 30 países diferentes. Podemos nombrar a Dimitri Tuzunov, que estará con nosotros, a Benjamin Becker, a los mexicanos como el Tigre Han, como Santiago González y bueno, a la femenil, a Matilde Johansson, francesa, que es sueca nacionalizada francesa, a Alexandra Paloma y bueno, mexicanas, tendremos a Marcela Zacarías, a Victoria Rodríguez por dar algunos nombres. El evento del pueblo es considerado como uno de los mejores del país y otorgará 100 puntos en ATP y 50 puntos en WTA. Todos los poblanos tienen la puerta abierta para disfrutar de este evento. Los boletos serán gratuitos. Aquí en el centro expositor ya están los boletos para que todos los que quieran asistir puedan venir con sus boletos. También la asociación de tenis repartirá boletos y en el Instituto Podrán con el propio Conducto.